Muy buenas a todos chavales. Bueno, pues ha llegado el día de empezar a sortear Robux, crearme un grupo de Roblox y comprar servidores VIP. Y para todo ello voy a comprarme el BC durante un año, puesto que así se ahorra bastante dinero, y vamos a añadir 6.000 Robux para los sorteos, para comprarme mi avatar y para los servidores VIP. Bueno, pues ya hemos comprado el Builders Club y esos 6.000 Robux. Y volvemos a la compra de los clubs, con lo que podemos ver, tenemos ya un año completo comprado y nos da una serie de beneficios, como por ejemplo, pues Robux diarios, 15 Robux por loggearnos a diario, crear hasta 10 grupos, entrar en hasta 10 grupos, nos rebaja un 70% de los accesos pagados, que me imagino que son los juegos, y el Signing Bonus, que son 100 Robux que te dan por entrar por primera vez después de comprar el Builders Club. Bueno, pues dicho todo esto, nos vamos a comprar el nuevo grupo, con el cual vamos a poder sortear Robux, que me lo habéis pedido muchísimo, y es mi manera de agradeceros que vayáis trayendo gente nueva al canal, ayudándome, apoyando a todos mis vídeos, etcétera. El grupo se va a llamar El Señor X Grupo Oficial en Español. Vamos a poner una breve descripción para que toda la gente nueva sepa de qué va a ir el grupo. Bueno, pues bienvenidos al club de los ricos, se mon y papu. Únete ya para ganar Robux, estos Robux suculentos, en los sorteos que realizo en mi canal de YouTube, El Señor X. Seleccionamos el archivo de imagen para mi grupo, que va a ser mi logo de canal. Por lo que me han dicho, tiene que pasar un tiempo hasta que Roblox apruebe ese logo. Y bueno, lo vamos a activar para que todo el mundo pueda unirse. Compramos el grupo por 100 Robux, ya veis que hay que pagar. Y bueno, papus, ha llegado la hora de cambiar mi avatar. Voy a comprarme diferentes cosas. Vamos al catálogo y he estado ahí pues con mis cracks, mis suscriptores del canal, experimentando diferentes tipos de ropa, accesorios, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser pillarme los nuevos ítems gratis de Solo. Vamos a pillar la gorrita y vamos a pillar también los dadicos. Visto esto, volvemos al catálogo y ahora sí voy a buscar y comprar todos los artículos que he apuntado cuando estuve jugando en el catálogo con los suscriptores. Muchas gracias cracks por haberme ayudado. Y bueno, vamos a pillar aquí lo primero, las alas de ángel, que me encantan. Estoy deseando de probarlas con todos vosotros, los servidores. Tienen un destello, la verdad es que es muy llamativo y a mí me encantan. Vamos a pillar una armadura que me ha enamorado, me gusta mucho y he estado probándola y la verdad es que me la voy a comprar. Es un poco cara, pero me la compro. Además es que si veis también tiene unas alitas dibujadas que van acorde con las alas que he comprado de ángel. Está muy chulo, muy chulo. Vamos a pillar algo también que lo veo súper necesario para esta indumentaria que es la corona de luces festivas. Me encanta, me he probado varias coronas y esta es la que más me ha gustado. Es muy alegre, tiene un colorido bastante bonito y llamativo también, por cierto. La verdad es que me estoy creando un personaje bastante llamativo. Me gusta, me gusta. Vamos a buscar una cara. La verdad es que me he probado bastantes caras. Hace mucho tiempo que yo quería comprarme una cara en condiciones. Siempre he estado cambiando de caras, pero vamos a comprar esta vez la super crazy face, que es muy cara, pero a mí me gusta mucho. Y además es que tú se la pones, ves al personaje y ahora veréis lo que os quiero decir. Vamos a empezar a ponerle la armadura. Aquí empieza mi transformación. Aquí tenemos el torso ya. Bien Shidori. Vamos a ponerle la patita derecha. Ahí está. Madre mía, esto parece una mezcla entre el Transforming y Caballero del Zodíaco, tío. Ahí está. Madre mía. Qué chulada. Vale, si me escucháis un poco mal es que me trapo la boca con las manos a veces de la emoción, tío. Aquí va. Aquí va. Está casi completo. Está casi completo mi creación. Última parte de la armadura y ya está completo mi personaje. No le he querido pillar un casco a esta armadura porque aparte de que son muy caros y podría haberme pillado alguno más baratito y tal. Me molaba más el tema de la corona. Ponerle una corona o algo similar a una corona. Las alas. Madre mía. Las alas. Es que es impresionante, tío. Como le quedan las alas a esta armadura. Me encanta, me encanta. Estoy deseando de verlo en acción. Le ponemos la cara. Qué locura, colega. Qué locura. Os imagináis jugando tranquilamente por los servidores y de repente te encuentras con este tío en Roblox cara a cara. Madre mía, papu, qué locura. Y lo último. Le ponemos la guina del pastel. La corona. Mira qué guapo me ha quedado. Es que esto mola demasiado. Es que este tío es que es el rey de los Robux. El fucking rey de los Robux. Ay, madre mía. La que vamos a liar, compañero. Bueno, chavales, pues esta es mi nueva skin. La tendré un tiempo. No sé si va a ser toda la vida. Si va a ser cuatro días. Pero de momento esta es mi skin oficial. Vamos a ponerle los daditos estos gratis. A ver qué tal quedan. Bueno, la verdad es que no desentonan. Y bueno, lo dicho. Vais a poder ganar Robux aquí en mi canal. En sorteos. Regalaré Robux. Ya veré cómo lo voy haciendo. Pero es obligado que para que podáis recibir esos Robux que ganéis. Tenéis que seguir al grupo. Os lo dejaré en la descripción. Y ya sabéis que se llama el señor X grupo oficial en español. Por cierto, hasta que ese grupo no supere las 100 personas no voy a empezar a sortear los Robux porque sería como un poco injusto para todas las personas que no se hayan ido enterando y poco a poco se vayan enterando todos. Así que ya sabéis chicos, compartid el grupo con vuestros amigos, otros suscriptores del canal, con vuestro gato, vuestro canario y si podéis por las redes sociales. ¿Cómo voy a empezar a sortear los Robux? Pues la verdad es que he visto un par de métodos que me gustan bastante. Y ya sabéis cómo soy yo, que me gusta que haya bastante igualdad entre todos mis suscriptores. Igualmente pues en los directos os iré preguntando qué os parece, qué ideas tenéis, si os gusta más una cosa, si os gusta más otra. Y yo también con el paso de los días ir pensando nuevas ideas. Pues sí, seguramente iré variando la forma de sortear y regalar Robux. Ya que tengo muchos suscriptores que son muy fieles a mi canal y a mi contenido. Y también va llegando mucha gente nueva que va siendo bastante fiel. Así que nada chavales, aquí me despido. Compartid el grupo para que superemos esos 100 seguidores del grupo y podamos empezar a hacer estos sorteos y regalos de Robux. Un saludazo, comparte el vídeo, deja tu like y nos vemos en la próxima. ¡Chócala! ¡Yahoo! ¡Gracias por ver!